Bukirangs y ahora es un sitio muy tranquilo porque ya la gente pobre se fueron y es un área rico entonces en mi tiempo esa calle era muy importante porque ese era el centro de donde vinieron todos los emigrantes todos los maleantes toda la maleantería la droga, la buena, la mala pasaron en esta calle esa calle era como el sitio donde no entraban los policías y todo lo que yo aprendí de CAE y aprendí mucho aquí mismo en esta área, en este CAE específicamente con los argentinos y mucha gente, ellos tenían un sitio acá, en el cuarto de un directo abajo, que se llamaba The Hole, y ese era un sitio que solamente tenía una entrada y una salida cuando tú entrabas había diferentes gente vendiendo lo suyo cada uno tenía algo diferente y en cada puesto ese CAE tiene cuatro salidas y cuatro salidas de la calle había puesto de policía que tú puedas entrar aquí pero en el momento que tú salgas que los policías te retaron aquí era un sitio bien peligroso pero también era una escuela una universidad ese es mi barrio eso es West London Label Go ese es mi barrio ese es mi barrio ese es mi barrio que es mi barrio que los policías te retrasen los policías necesitan fue el señor